Este contenido es traído gracias a los aportes por Patreon, gracias ¿Puedo hacer un video por cada final o puedo hacer los dos finales en un solo video? Y dije, bueno, vamos a hacer los dos finales en un solo video Así que bueno, si quieren ver cualquiera de los finales, pues les estoy poniendo yo creo que en este momento Lo que son los minutos en donde ustedes pueden saltar el video Y pues bueno, checar lo que es el final que ustedes quieren ver Pero bueno, vamos a sacar yo creo que el final más fácil de sacar Que sería el final malo, el que es completamente malo Donde pues bueno, andaba viendo de muchas personas que me decían que Pues bueno, no es el final de dejar ahí tirada, no, 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 ese no Sino me habían dicho, había el rumor de que pues bueno, si ustedes jugaban Y simplemente hacían todo esto como alimentarla Pero no la acariciaban, nada de eso, pues bueno, sacabas el final malo O sea que en pocas palabras tenías que hacer todo menos acariciarla Pero bueno, eso es falso, porque bueno, como yo ya les había dicho Si aquí nos vamos, donde simplemente está como el rojito, ¿ven? Le saltamos el día sin hacerle literalmente caso a la pequeña ajega Ahí está, podemos hacer exactamente lo mismo Vamos, 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 terminar el día Y pues bueno, exactamente lo mismo Es como que estamos dejando de lado a lo que es a la pequeña ajega Ok, no guardar, bla, 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 bla Como que se trabó, ¿vieron? Como que todo se quedó negro Ahí está, observar, bla, 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 bla Y vamos a terminar el día, perfecto Terminamos esto, creo que aquí ya nos manda la escena final Ok, punto, punto, punto Oh sí, aquí está Ajega desapareció Una mañana mientras salí del cuarto No pude encontrarla Y la llave de la puerta principal estaba abierta Parece que salió mientras yo dormía Antes no había la probabilidad de salir Ya que la puerta tenía seguro Es difícil de imaginar que su cuerpo ya creció El cuerpo ya creció en tan poco tiempo para poder alcanzarlo Miré alrededor del vecindario con prisa Pero no pude encontrar algún rastro de ella Pasaron algunos días Pero ella no parecía tener intención de regresar No he escuchado algún rumor de que alguna persona la haya visto Pero si ella no quisiera volver Tampoco existe razón para detenerla No tenía ningún plano propósito A levantarla Lo hice como un capricho temporal Pensándolo determinadamente Estoy seguro de que estoy bien Con su decisión Y realmente bien Porque con lo que vimos Cómo nos obliga Cómo nos obliga a hacer ciertas cosas Yo creo que estuvo bien que se fueran Pero bueno señores Este fue lo que es el final Malo Es malo simplemente Ahorita vamos a sacar el final Bueno guión malo Porque bueno Ya hemos sacado el El bueno guión bueno Así que bueno Ahora vamos con el Malo guión bueno O bueno guión malo No sé cómo Cómo lo quieran ustedes categorizar Así que bueno Vamos a sacar el otro final Que nos falta Listo señores Llegamos a esta parte Donde pues bueno Ya sería como que la segunda noche Con a Hega Después de que Nos obligó a estar con ella Y nos puso el veneno Pues bueno Vamos a elegir lo que es la opción La segunda opción Que es pues bueno No darle la mano Para que pues bueno Se enoje a Hega No he sacado este final No lo he visto para nada Así que bueno Va a ser demasiado interesante Así que bueno Vamos a continuar Dice He estado inquieto En el dormitorio Desde entonces A Hega Entra de nuevo A la habitación Y se acerca A mí I know Es con Spal Siempre me equivoco Y ella Intenta tomar mi mano Aquí En la serie Que nosotros hicimos normal Pues no Le apuchamos en tomar La mano de Hega Pero no Vamos a evitar La mano de la pequeña Hega Si no quiero El retener Si no quiero envenenarme Debo evitar Tocarla Al parecer Soy un objeto Ojito Por la manera silenciosa De acercarse Pero evito De todas las maneras Los tentáculos Al verla aproximarse Parece que no tiene Intención de insistir Pero a Hega Tiene una cara De mezquinidad O sea Está amputada Verga Tengo mi mirada En ella Esperando su reacción Pero Inesperadamente A Hega sale De la habitación Renunciando A su objetivo What Después de un tiempo Comencé a escuchar ruido En la cocina Así que probablemente Esté preparando la cena Una pregunta Se presenta En mi cabeza Debería notar Lo sucedido En el cuaderno Aquí fue donde se terminó La serie pasada Cerré la puerta De la habitación Y abrí El cajón Como de costumbre Y saqué El cuaderno Ok Por el momento No hay cambio Más que no vimos La escena Gentai Sostengo la pluma Con la libreta Abierta Mientras encuentro Cómo relatar Lo sucedido Me siento algo Mal por escribir Y divagar Por los anteriores Apuntes Y también Escribe aquí Una palabra escrita En tita roja Me llama la atención Y yo no la escribí No hay otra persona Que pudiera escribirlo Solo a Hega La intención De usar este cuaderno Es para documentar El crecimiento De Hega Nunca se lo mostré Ni le dije Donde pudiera verse Incluso lo guardé Con llave Y cuando lo sacaba Me aseguré De que no estaba Donde lo dejé De hecho Me habían explicado Cómo encontró El cuaderno Ya me habían dicho Cómo lo encontró Que fue pues bueno El día anterior Que fue cuando nos puso el veneno Y nos desmayamos A Hega revisó Todo el cuarto Y pues bueno Pudo así encontrar La libreta Bueno esa fue la explicación Que me dieron varios de ustedes Así que bueno Muchas gracias por la explicación Debí prestar más atención Sin mirar con cuidado Para asegurar Que a Hega No estuvo aquí Habría notado Que hizo algo Pero A Hega vio lo que quería Y tocó Lo que quería No es como si Estuviera algo Bueno tuviera algo Que ocultar Desde el momento En que la encontré Hasta hoy Actuó De una manera Relativamente congruente Si el estado Si el estante Hubiera sido forzado O si La cerradura Estuviera rota Hubiera tenido Más sentido Pero Este No fue muy sutil Pero esto fue muy sutil Perdón A Hega Debe haber abierto Sin que me diera cuenta Así que fue cuando Nos envenenó Pero ¿Por qué escribió Esto solamente? Si podría escribir ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas Surgen en mi mente Una y otra vez Y una En particular Hace que mi corazón De un salto Entonces ¿Desde cuándo? La última vez Que abrí el cuaderno Fue ayer Y he estado En casa Todo el tiempo Desde entonces En ese poco tiempo A Hega Tendría que rebuscar Entre mis cosas Encontrar mis notas Y agregar algo Sin que me di cuenta Sería muy difícil Hacerlo Tan cuidadosamente Digo Fue cuando Nos envenenó Pero El día Se vio Pero El día Que vio mis notas Por primera vez Probablemente Fue mucho antes De escribirlas Si sabía Sobre las notas Y donde estaban Entonces Cuando estaba dormido O bañándome Hubiese sido Fácilmente posible El mensaje Escrito en mi cuaderno Eh Privado decía Que Bueno Exactamente lo mismo Si es así Entonces A Hega Debe haber Sabido Sabía Cuanto estaba Afectando Su comportamiento Ok El pánico Se apoderó De mi mente Vuelvo a mirar Esa palabra Una clara respuesta A mis preguntas Está escrita No lo estoy imaginando Veo Estas palabras Y aquí me da otra opción Creo que Me había dado Esta opción No creo que no ¿Verdad? Nunca me había dado O si me había puesto dos Que era Confiar en ella O tener miedo ¿No? Bueno aquí nos Está obligando Literalmente Ponerle Tengo miedo Siento Un terror profundo Y abrumador No entiendo Lo que me está Haciendo a Hega Nunca podría Entenderla Está rompiendo Mi corazón Con un Eh Con su constante Maldad Ojito Eh Y no puedo Estar tranquilo Así que Me voy de la casa Y me quedo En un hotel ¿What? Dejamos sola A Hega Necesito alejarme De a Hega Tan pronto Como pueda Si lo pienso Con calma Puedo Confiarle Esto a la policía Debo encontrar Una manera De estar a salvo De ella No puedo vivir Decentemente Con ella Cerca Verga Hora de ir A dar un paseo No puedo dejar Que sospeche Así que No empaco Nada Para pasar la noche Solo pongo Mi billetera En mi bolsillo Y abro la puerta La música Cambia A Hega Esta parada Justo enfrente A la puerta Como si me estuviera Esperando Les digo Es que Yo siento que Nos lee la mente O algo Nos hace Hega Trato de Eh Trato de Mantener una sonrisa Pero La emoción Que siento Es miedo Actuo tan natural Como puedo Ni muy alegre Ni desan Ni desan Eh Ni demasiado No serio Perdón Quiero refrescarme Un poco Así que Iré a dar un paseo Le digo Mientras paso Junto a De ella Se queda Tranquilamente Fuera de la Del camino Pero Pero cuando la paso Para irme Nos envenenó Siento que algo Toca mi cuello Nos envenenó Y otra vez Siento un ligero dolor A medida que Todo A medida que todo Todo comienza A ponerse negro Veo una expresión Distinta a la habitual En la cara de Hega Una mirada triste O tal vez De shock Despierto en mi cama ¿Cuánto tiempo dormí? Veo el reloj Y parece Que ha pasado Poco tiempo Menos de una hora Aún así Me siento como nuevo Toda esa ansiedad Terror Y estrés Que he estado sintiendo Es como si todo Hubiera desaparecido Verga Apareció otra vez a Hega Yo creo que este va a ser El thumbnail Vamos a tomarle y capturar Yo creo que sí Este va a ser el thumbnail De repente La puerta se abre Y veo entrar a Hega Tan pronto la veo Los eventos De las últimas horas Pasan por mi mente Pero ¿Por qué importa? Sé que a Hega Es peligrosa Pero ¿Será que le estoy Eh Eh Pensando Eh Lo estoy pensando demasiado? Definitivamente Al menos es tan inteligente Como un humano No me digas Es más que inteligente Que un humano Así que Tenía la intención De matarme O comerme Ya sería obvio Si quisiera hacerme daño Seguramente Ya estaría muerto A pesar de que Actué como lo hice A Hega Parece haber hecho comida Y tenía una Un tazón En la mano Tan pronto vi su cara Todas mis preocupaciones Y problemas se fueron En cambio Me siento culpable Por reprimir el amor En mi corazón Siendo que también El veneno Está haciendo Que nos quedemos Con ella Y de hecho Me habían puesto Un comentario Que bueno A Hega Es un insecto Al final Al cabo No es mitad insecto Mitad humano Y dicen que Muchos insectos Son posesivos Con su pareja Yo no sabía eso O sea Yo soy ignorante Ante el tema De biología O cuestiones De insectos Animales Y demás Pero me habían Dicho eso De que hay insectos Que son muy posesivos Con sus propias parejas Así que bueno Por eso A Hegas así Es posesiva Con nosotros Y al parecer No sé si su veneno Está haciendo Que cambiemos Como que de ideas Nos está modificando Nuestros pensamientos No lo sé Y en primera ¿Cómo supo Que nos íbamos a ir? Interesante Aún estoy A poco preocupado Por no poder Entenderla Pero Las emociones Que muestra No son muy Distintas A las de una persona La encantadora Atracción Que siento Ya no me asusta Les digo Se nos está controlando De alguna manera No me atrevo A rechazarla ahora ¿Por qué le haría ¿Por qué le haría eso? Se siente a mi lado Y me ofrece La comida La tomo con gratitud Y le susurro Palabras de amor A Hega está callada Como siempre Pero responde Con una hermosa sonrisa Pasé mucho tiempo Mirando directamente A su cara Al ver su expresión Su amor por mí Se desborda Al comer Pienso en las palabras Escritas en mi cuaderno Y considero El significado detrás De ahora en adelante Si es un end Un bad end Literalmente No pasa Ahí está perfecto Listo señores Pues bueno Sacamos los dos finales Que hay en el juego Y pues bueno Rápidamente voy a contestar Unas preguntas Que van a estar haciendo Muchos de ustedes Que si este ya Hasta el final del juego Que lo sintieron Muy corto el juego Bla 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 Pues bueno Ya lo había mencionado Hasta en el primer video Que hice No No es el final Bueno no es el juego Completo Ya que Reika El creador de Teacher Feeling Y por supuesto El creador de Body for the Affection Está trabajando En una versión Más larga Donde si hay escenas Hentai Donde vamos a poder Ver acción Vamos a ver Otros finales Y demás Pero pues bueno Simplemente sacó Reika Lo que es este juego Para atraparnos Para atrapar a la gente Para que después Él saque Lo que es el juego De paga Con más cosas Más contenido Más finales Más ejes Etcétera Etcétera Simplemente digamos Que esta Pues bueno Es el Bite Es para Atraparnos Primero Y después Vendernos el juego Completo Así que pues bueno Señores Vamos a dejar Este video Hasta aquí Y pues bueno Hasta que tengamos No sé Más noticias Acerca de Beautiful Affection Más acerca de Love and Fear Psych O más acerca de Teacher Feeling Pues bueno Lo vamos a estar trayendo En video Por el momento Vamos a dejar Lo que es ya Concluida Lo que es El juego O esta serie De Beautiful Affection Hasta el momento Hasta que saque Pues bueno Actualizaciones del juego Pues bueno Ya lo volveremos a jugar Así que bueno Señores Sin nada más que decir Yo me despido Soy Kony Y es el Maldito Fucking Hentai Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.